Es grotesco, es grotesco las afirmaciones que hace fruto de esa psicopatía narcisista que tiene, que le lleva a afirmar y a creerse realidades que no son ciertas. Es muy propio de esa memoria y de ese presente completamente retorcido que tiene el Partido Socialista a la hora de desfigurar la realidad y crear una realidad paralela. Vamos a ir por partes, porque es verdad que él quiere imponer el lema de que Sánchez cumple, de que Sánchez cumple, que estamos a mitad de la legislatura, que hay un punto de inflexión económica y de que yo soy, mi partido, somos todos unos hooligans, una especie de hinchada absolutamente crispada que queremos crispar la realidad. Vamos a ver si realmente ha cumplido o no ha cumplido. La primera promesa que hizo en campaña electoral Pedro Sánchez fue no negociar nunca con los nacionalistas y no cumplir nunca ningún acuerdo de gobierno con los nacionalistas. Evidentemente, lo siento Sánchez, debe formar parte del 6% que no has cumplido. Porque eso lo incumplió. En segundo lugar, traer a Puigdemont a España para juzgarlo. También lo ha incumplido. Y en tercer lugar, no gobernar nunca con Podemos. Ahora hay una vicepresidenta segunda del gobierno que ha sustituido al vicepresidente segundo del gobierno hasta hace apenas dos meses. Por lo tanto, los incumplimientos son sistemáticos. En segundo lugar, ha rechazado una vez más la mano tendida del principal partido de la oposición. No es que no solo no crispemos, es que nos ha cerrado todavía de colaboración. Él, desde hace tres años, y con la antesala preparatoria, anticipatoria de Zapatero en su momento, han roto con el eje de la centralidad política. Él, con el único objetivo, con la única ansia de perpetuarse en el poder en Moncola, lo que ha hecho...